Desde la presidencia de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de San Gil, Asojuntas, se está socializando la posición que asumen las juntas comunales en torno al tema de la elección de juntas. La solicitud puede exponer la elección que está prevista para el 25 de abril. El presidente de la Federación, Alexander Álvarez, nos hace una invitación virtual a los presidentes de la provincia de Guarentina y Comunera y del departamento de Santander para tocar la temática de las próximas elecciones que están fechadas para el 25 de abril. La información que nos comparte nuestro presidente Alexander es que va a hablar con el gobernador Mauricio Aguilar para las garantías de poder llevar a cabo las elecciones en esta fecha. Estamos pendientes de la información que nos llegue de Bucaramanga para ver si hay o no hay elecciones el próximo 25 de abril. Las garantías tienen que extenderse hacia todos los municipios para la seguridad debido a la pandemia que se está llevando. La pandemia no está acabada, la pandemia se dispara y tenemos que tener un protocolo de seguridad. Esas son las preocupaciones que manejan todos los comunales del departamento y del país. Ante el interrogante de cuáles son las garantías específicas que piden los comunales, esta fue la respuesta del directivo. Para poder hacer la aglomeración de estas elecciones, tanto del sector urbano y rural de todos los municipios, los protocolos que deben llevar todas las comunidades para poder llevar a cabo estas determinaciones que se han tomado para el 25 de abril, venimos desde el año pasado aplazando estas elecciones en órdenes de Bucaramanga y del Ministerio del Interior. Eso es lo que habla Alexander, las garantías. Vuelve y reúno, la pandemia no ha acabado, en cualquier momento vuelve y se dispara. Eso es lo que él habla, poder tener garantías de seguridad para todas las personas que participan en estas elecciones. El ciudadano presidente manifiesta que en lo local ha hecho falta una comunicación más estrecha con la administración del municipio. La verdad, la verdad, le digo a todos los medios de comunicación, desde el mes de diciembre, tuve una reunión con el señor alcalde en la Casa de la Cultura, con varios presidentes, que él mismo nos citó. Hasta hoy, escucho el llamado de la doctora Janet Patricia Pinzón. Como representante de la Junta de Acción Comunal, no hemos estado en cuenta para poder apoyar a la administración municipal como líderes comunales, pero vuelvo y ratifico y extiendo de parte de mis compañeros directivos de las juntas, estamos para seguir trabajando de una u otra manera por nuestro municipio. El directivo Silva Ortiz dice que pese al prolongado receso por la pandemia, ha habido comunicación entre las directivas de las juntas, así como el contacto con algunas autoridades del orden eléctrico, Acuazán y Policía.